Con ganas de empezar el año, bueno, creo que cada uno se ha preparado bien para llegar aquí a un punto de forma bueno y nada, ahora nos queda compenetrarnos, hacer un buen equipo, tener la química que tuvimos el año pasado, que creo que es la base de una buena temporada. Por la mañana es más terreno físico y por la tarde sí que estamos haciendo baloncesto, estamos trabajando aspectos básicos del juego que son las bases para construir, sobre eso construir. Es importante que nosotros, los que llevamos aquí más años, sepamos transmitir a los nuevos la filosofía de Pedro pero bueno, tenemos todavía tiempo, tenemos un mes largo para asimilar todos los conceptos y enseguida la gente nueva va a ir empapándose un poco de esa experiencia, de eso que quiere Pedro y estoy convencido que haremos un buen equipo. Es bueno para el equipo, hay competencia entre nosotros, aunque bueno, lo que creo que nosotros tenemos que mirar todos es el bien del equipo por encima de cualquier individualidad. El año pasado lo supimos hacer muy bien eso y bueno, y este año tiene que ser un poco la línea. Lo que tenemos también que los que estábamos el año pasado, saber transmitir a los nuevos, que el bien del equipo es el bien individual y eso es lo primero que todos los que estamos aquí tenemos que entender. Bueno, ya hemos visto, es un primer entrenador que va a ayudar a Pedro en todo y es un excelente también segundo entrenador. La selección lo ha demostrado, nos daba detalles muy importantes y yo creo que va a ser una gran ayuda para el equipo. Un buen equipo, un poco como el año pasado, muy versátil, jugadores que pueden jugar en varias posiciones, con buen jugador interior, con bastante equilibrado, así que tres bases de absoluta garantía, así que bueno, yo creo que tenemos un equipo para disfrutar y disfrutar jugando entre todos. Sí, sí, muy emocionante, la verdad que me emocioné, estaba dando un plátano a mi hija para cenar y lo vi por la tele y la verdad que me emocionó, fue un detalle de estos que nunca se olvidan y a veces es más importante, visto a la larga, quizás es más importante el sentirse tan querido por compañeros que el haber disputado unos Juegos Olímpicos. ¡Gracias!